Hola, yo soy Norma y les saludo desde Dinamarca. Hoy es domingo 5 de septiembre del 2021, un día muy lindo, muy soleado y con mucho viento también. Eso indica la llegada del otoño a este país. Yo estuve ausente unos días por estar buscando nuevas especies para poder compartir con ustedes y aquí le presento a la protagonista de hoy, es esta preciosa Oncidium. Titanium, que es una orquídea perfumada con una floración abundante, como pueden ver. La vara va cayendo en forma de cascada y hay unos pimpollos que están a punto de florecer. Fíjense sus flores, son pequeñas en forma de estrellas. Se parecen bastante a las estrellas y los colores son fucsia y amarillo y blanco, una hermosa combinación que llama también la atención. en contraste con el verde de sus hojas, que tienen un aspecto herbáceo, dando a la planta un aspecto muy decorativo. La diferencia entre otras orquídeas es que esta especie soporta un poco más la luz directa del sol, pero por la mañana. que quede claro, por la mañana solamente, no a las dos del mediodía y les gustan mucho también los lugares fresquitos y la iluminación tiene que ser abundante. Es preciosa, muy linda la planta, como todas las orquídeas en general, tienen su magia y su particular belleza, cada especie. Bueno, aparte de esta dos información importante, como fue lo de la luz solar y la iluminación, los demás cuidados básicos son similares a las demás orquídeas. Sin mucha más información extra, me despido, hasta el próximo video. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse al canal y si les gusta el contenido, también a comentar y por qué no compartir. Muchísimas gracias y hasta el próximo video. Chau.